Hace cuatro años iniciamos una aventura importante. Iniciamos este que les habla y también un equipo de personas jóvenes que vimos la necesidad de crear para el municipio una cantidad, un número de acciones que fueran para sumar, para contribuir a mejorar el municipio. Dentro de las acciones que decidimos ejecutar en aquel momento, y que ya hoy han pasado cuatro años, pues hay diferentes índoles. Acciones sociales, acciones educativas, acciones dentro de infraestructuras y también acciones dentro de servicios municipales. De estas actuaciones me gustaría señalar algunas. Por ejemplo, aquellas dirigidas a las familias, a los más pequeños, los parques infantiles del municipio, donde hemos hecho actuaciones importantes y donde seguimos actualizando el equipamiento y también, por ejemplo, el pavimento de todas aquellas superficies que sean necesarias. También una actuación importante, pues la que hemos hecho en la zona de la playa, en la playa de San Sebastián, con esa tarima de madera que hemos colocado y con esa zona de esparcimiento y de ocio para que los ciudadanos, los vecinos y las vecinas de San Sebastián puedan disfrutar de actividades a aire libre. En las infraestructuras recordar dos acciones que el ayuntamiento ha hecho en los últimos meses. Pues la primera ha sido la organización de los exteriores del Centro Juvenil. Recuerden, pues aquel solar que estaba totalmente desatendido, era prácticamente una escombrera. Igual que era una escombrera también en el exterior del Audillón y que hoy en día podemos disfrutar de una zona peatonal y también con una línea de aparcamientos que hemos ganado, además de la incorporación del tráfico rodado a la vía de rondas. Otro pilar que consideramos importante a nivel municipal es la limpieza diaria. En este caso hemos ampliado el servicio desde que iniciamos el mandato en la corporación. Esto último nos va a permitir que el equipo humano que se emplea hoy en ciertas zonas se dirija también a otros y profundizar más en la limpieza de los barrios. Por último, pero uno de los asuntos más importantes que nos ha ocupado en esta legislatura son los servicios sociales. La agrupación socialista Gomera, como partido de izquierda, nos dedicamos y hemos destinado muchos esfuerzos a los servicios sociales. La residencia de mayores y la ayuda de domicilio han sido de los asuntos que más nos han ocupado el poder dimensionarlos, el poder coordinarlos de una manera más efectiva. De esta forma, a los usuarios de ayuda de domicilio, por ejemplo, hemos destinado mayores servicios y mayor personal para que puedan tener una atención de mayor calidad. Así como también en la residencia de mayores La Inmaculada, donde hemos avanzado tanto en equipamiento como también en esa estructuración de personal que necesitaba esta residencia. Estas son algunas de las acciones que hemos desarrollado en estos cuatro años, pero queremos seguir sumando para San Sebastián, queremos seguir desarrollando muchas más. Soy Adasad Reyes, candidato de la agrupación socialista Gomera para el Ayuntamiento.